Este maniquí con peinado de hongo me representa Yo soy este pendejo Yo soy este pendejo que compra en Ferrión Y claro que sí Entrabas a la tienda, comprabas tus chingaderas Todo bien, a mí ya te mugrosea El maniquí te mugrosea Yo no sé qué les digo a los maniquíes Que les dio el pinche autoestima a esos cabrones La pose te va Si vas a parar una tienda de pinche maniquí así de cuaca Puchito estilo Uno ahí sin cabeza, un decapitado Le hace sentir mejor Ay, puchito Sácate que hay descuentos No puede ser Y luego la música, hay música dentro de la tienda Ahí es música de antro, no sé por qué No sé quién les dijo Es como para que entres y digas Hay un antro, tengo que comprar ropa, no sé Pero la diferencia es muy cabrona Porque tú estás en un centro comercial Haciendo cosas de centro comercial Escuchando música de centro comercial Que normalmente son villancicos todo el año Está relajado, ¿no? Ahí estás Si es jueves 2 Tanto Para que entres a la tienda y la música te insulte Madre Carmen, caja 23 Si puedes venir a la caja 23, Madre Carmen Por favor, si puedes venir Madre Carmen, si puedes venir a la caja 23 No tenemos 23 cajas Pero puedes venir a la caja 23 Gracias Madre Carmen Qué experiencia tan estresante Que estás ahí en la tienda Y perdón, la gente que trabaja ahí son terroristas Yo entiendo Que les dan una comisión como del 3, 4% Cada vez que alguien dice estoy viendo Porque eso parece Estoy viendo es una manera de un cara Decir, chica tu madre, vete Pero no llega el mensaje Ahí estás En la tienda Y de repente se te acerque Se te ofrece algo No, gracias Estoy viendo Ok Vamos a ver juntos Ahí estás respirándote Como que te susurra las ofertas Llévate tres meses El más caro es el precio que pagas Como que tú tocas una prenda ¿No les ha pasado que toques una prenda Y sale uno de los que venden? Como ninjas Porque de repente uno tiene la curiosidad Quiere tocar la telita ¿No ves qué pedo? Bueno, en realidad te estás limpiando el motriza ¿No? Pero ahí estás Ahí estás como el tantito Tientas la tele Y como que sale de atrás ¿Te lo quieres probar? Lo tocaste, lo deseas 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 Gracias.